En la cama yo te hice Sentir el mar Tu sexo me hizo adicto Te quiero más Te llevaba de la casa De tu padre palote Pero solo pa' tocarte Hasta que empiece a llover Ahora vos me llamás Reclamando mi atención Alejate de mí Pa' romper tu corazón Soy focus en mis shows Te aramónicas en mi voz Sabemos que los dos No es mi culpa lo que pasó Te dije no te mene más No tengo tiempo con más Oh, babe, no me convicieras Nunca fundiste sexo Me poníamos en el party Secreto y yo mi nari Tu sexo me sigas sentí happy Toma el efecto del amor Y esto no es amor Creo que es una obsesión Conociste un diablo Que al cielo te llevó Ahora vos me llamás Reclamando mi atención No alejate de mí Va a romper tu corazón No estoy focus en mis shows No tenemos ni que hacer mi voz Sabemos que los dos No es mi culpa lo que pasó Te dije no te mene más No tengo tiempo con más No tengo tiempo con más Oh, babe, no me convicieras Nunca fundiste sexo y amor Estás escuchando a Pacu Váquez T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ¡Suscríbete al canal!